¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Nicolás. Información en vivo desde Arequipa. Efectivamente, hemos llegado hasta el distrito de Yanakiwa, a raíz de esta desgracia que ha ocurrido 27 mineros fallecidos en un socavón. Pero, Nicolás, comentarte que esta no sería la primera vez que ocurren accidentes. Estamos con el alcalde del distrito, James Casquino, y nos refería que hace un mes un ingeniero que también trabaja en esta mina ha perdido la vida. Ellos desconocen mucho de la situación, los detalles, porque hay un hermetismo. Y se está pidiendo que haya una fiscalización estricta de parte de las autoridades, porque el 90% de la población aquí en el distrito de Yanakiwa se dedica a la minería, sea de manera formal, trabajando en estas empresas que tienen las resoluciones, o de manera informal. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Ustedes quieren ser bastante incisivos en esto y pedir que se haga una fiscalización, porque es un accidente, si es cierto, que no tiene precedentes, pero constantemente hay accidentes donde fallecen trabajadores de las diferentes labores mineras. Sí, efectivamente, antes, buenos días a toda la audiencia de Éxitos a Perú. Queremos agradecer por estar presentes y a la vez comunicar, necesitamos esa permanente investigación, esa permanente fiscalización desde el gobierno regional, porque corresponde a la instancia de poder verificar todo este buen funcionamiento de las empresas privadas, no en caso de minería. Alcalde, usted me decía, hace un mes un ingeniero fallece también en esta mina. Sí, y muchos accidentes en adelante, entonces, y ahora a consecuencia de esta gran tragedia que se ha dado, bueno, pues no se puede permitir estas cosas que puedan seguir sucediendo. Por estas razones, siendo una de las provincias con mayor función minera, con mayor trabajo minero, y netamente una población que se ha convertido después de la agricultura en un tema minero, por el tema del desempleo y falta de trabajo, es que las poblaciones han podido desarrollar, crear sus propias fuentes laborales. Y por estas razones, nosotros pedimos, tanto para las empresas privadas, y como también para la formalización de los mineros artesanos, es que se formalice y las cosas se lleven como se deben ejecutar, un proceso minero con todos los permisos que corresponda y con toda la logística necesaria para poder producir... Incluso el alcalde, usted me decía, por ejemplo, oficialmente, según el censo del INE, usted decía, la población aquí en Yaraquígua son 5.000 personas, sin embargo, en total serían 14.000. El resto de estos 5.000 serían población flotante que viene de otras regiones, específicamente a trabajar en actividades mineras. Sí, efectivamente a trabajar, no a poder conseguirse una fuente laboral, y por ende necesitamos ese control, porque imagínese, escapa también a nuestra responsabilidad y a nuestra capacidad, porque atrae a gran número de pobladores que se convierten en una población flotante, y a veces se escapa al control, ¿no? Entonces, por esas razones, este se le solicita, ¿no? Lo más pronto posible, una mirada y muy fuerte, ¿no?, hacia estos pueblos que se han convertido en temas netamente mineros, ¿no? ¿Y todo este 90% de referencia de la población dedicada a estas actividades mineras? Dedicadas, ¿no?, después de la agricultura, ahora dedicadas por el tema del desempleo, dedicadas al tema, ¿no?, de minería. ¿Y han venido a fiscalizar en esta que se usó ya hasta casi un poco más o llegando, en unos cinco meses, por ejemplo, de la Gerencia de Energía y Minas de Arequipa, del gobierno regional, ¿han venido a hacer alguna fiscalización? Mira, desde luego a la fecha no hemos visto ninguna fiscalización, no hemos tenido ninguna comunicación, ningún acuerdo, ¿no?, con los representantes del gobierno regional y mucho menos, ¿no?, desde el gobierno central, desde el ministerio. Un último detalle, alcalde, usted decía, si bien, es cierto, esta empresa, Yanaki Guasac, está dentro del rubro de pequeña empresa, pero, sin embargo, por la cantidad de mineral que se extrae, ya debería pasar a mediana, de repente, o sea, cambiar este rubro para que se le pueda fiscalizar un poco más, porque está teniendo buena producción. Sí, sí, efectivamente, entonces, este, bueno, pues, para que no sucedan estos casos, ¿no? Y, bueno, pues... No sería tan pequeña minería, ¿no? No sería tan pequeña y, además, ya estaría en las condiciones de cómo hacer todos sus manejos de extracción y etcétera, y no suceden estos lamentables accidentes, ¿no?, que nos ha podido pasar ahora. Muy bien, muchas gracias. El alcalde de Yanaki Gua, Nicolás, ¿quiénes se piden esta fiscalización? 90% de la población aquí en Yanaki Gua, en la provincia de Condesuyo, se dedica a lo que es la minería informal y, o a la minería en general, ¿no?, tanto informal como formal. Sin embargo, mira, tú lo has escuchado hasta ahora, ya cinco meses de esta gestión, no han venido a hacer alguna fiscalización, no hay alguna coordinación. Al final, se producen estos accidentes porque, precisamente, no estarían cumpliendo estas empresas con tener las condiciones óptimas para poder operar. Los cuerpos, Nicolás, y con eso termino, ya están llegando hacia la morgue de Arequipa. Hace unos minutos teníamos la información de que estaban ya en la joya, en cuestión de minutos están ingresando a la morgue, después de esto se hace el proceso de reconocimiento y se va a ir entregando poco a poco a los familiares para que puedan llevarnos a las regiones y se les dé la cristiana sepultura a estos 27 mineros fallecidos. Desde Arequipa, Wilber Zúñiga, exitosa Perú. Wilber. Sí, Nicolás. Una consulta, ¿cuáles fueron exactamente las circunstancias del incidente? Porque se habla de que murió un ingeniero hace unos días y ahora muere esta cantidad de gente impresionante, pero ¿qué fue lo que ocasionó el accidente? Bueno, la información preliminar que se tiene y ayer justo entrevistábamos cerca de casi las 2 de la mañana que nos hemos quedado, Nicolás, todo el equipo de exitosa en la puerta de la concesión minera Yanaki Guasac, al jefe de la Divincri, al coronel Portugal, y él indicaba que la primera hipótesis que se tiene es que ocurre un cortocircuito en uno de los cables de alta tensión que se ingresan para que funcione la maquinaria al interior, los ventiladores y demás. Se genera un cortocircuito, se empieza a incendiar una de estas vigas que dan el soporte de seguridad a estos socavones, la gente empieza a correr, a salir desfavorida por la situación, pero de toda la gente que estaba, que sería un número de 48 personas, 27 son los que no logran escapar, e incluso el propio coronel de Portugal nos ha referido que estos 27, ninguno tiene quemaduras, todos habrían fallecido por asfixia, por el humo de lo que se estaba quemando, los gases propios de este socavón, entonces todos ellos por asfixia no habrían podido salir, y ahí viene la crítica también a que se supone que la minera tiene que tener respuesta cuando se da una situación de este tipo, una belgada, para que pueda atender, tratar de apagar el fuego que se viene dando, que puede pasar como accidente laboral, sin embargo no habría habido tampoco esta respuesta, y al final se tiene esta consecuencia fatal de 27 personas que han perdido la vida.